Muy buenas a todos, colegas, compañeros y compañeras, ¿qué tal? Estamos aquí de vuelta en un nuevo capítulo de... Tengo el nombre de Crusade King y de Heifer 4, ahora mismo en la cabeza. Estamos de vuelta aquí, de vuelta en este nuevo capítulo de Mountain Blade Warband. Y nada, vamos a continuar. Estamos en el Sacro Imperio Romano, en las filas del ejército Sacro Imperio Romano. Romano Germánico. Y estamos en guerra con el Principado de Polonia. Entonces vamos a continuar en esto. A ver, si entramos en alguna batalla interesante. Mira, parece que vamos a ensediar esto, pues vamos para allá. Esto está tomado, tienen 25 hombres defendiéndose. Esto va a caer. Nos vamos a ver. Bueno, hay que hacer una batalla primero. Bueno. Esto va a caer enseguida. Genial, ahora sí. Estoy ahí con una danza y un escudo. Mucho mejor que como estaba antes, que solo tenía un arco. Y una daga, creo. Pero nada. Bueno, estamos en esta batalla de sueraldo. De hecho, ya van a ganar, así que no. No representa ningún inconveniente. De hecho, me voy a quedar aquí hasta esperar que la termine. A ver, a ver si ahora hay suerte, me hayan ganado. A ver si hay suerte y me ascienden rápido en este ejército y consigo un buen equipo y todo. Nada, vamos a salir. Y ya hay un castillo. Ah no, todavía no lo han tomado. Ok, ahora sí que vamos a hacer el asedio. 500 ropas contra 200 y pico. Ah, todavía no hace el asedio. Bueno. Esta es una batalla. Vamos a ver si la ganamos. Bueno, yo creo que la vamos a ganar. Porque el ejército del Sacro Imperio es más poderoso, pero el punto está en no morir. O sea, yo tratar de sobrevivir a esto. Vamos a ver, compañeros. Todos motivados hacia la victoria. Vamos a ver. Aquí están las tropas de escolta del Kaiser. Creo que este que está ahí al frente es el Kaiser del Sacro Imperio. Pues nada, vamos para allá. Vaya, ahora que me acuerdo de algo. No le he dado el punto en velocidad a mi personaje. En velocidad de desplazamiento. Tengo que hacer eso. Bueno, allá del frente se ven las filas enemigas. Vamos a ver. A ver. Están disparando proyectiles. Pues nadie avanza, nadie ataca. Bueno, ahí carga la caballería. Nuestra caballería de nuestros aliados. Y nosotros aquí en posición de muro con escudos. O no sé qué sería esto. Cino. Cino. Deja mais pasar, maldita sea. Cino. O sea, no me deja moverme. Esto... Hay un enemigo. Ha matado a un compañero ahí. A ver. Uff, toma Que buena Si, no Me mataron En serio En serio chicos, no Esto no puede ser Me atacaron a traición O sea, había desmontado a este del caballo Épicamente Y de repente me sale otro por El flanco y me Reviento Bueno, pero nuestros aliados Están ganando Este combate al menos Yo he caído, pero bueno Por eso es que uno no se puede descuidar En un solo momento en esto A ver He matado a ese ya Solo quedan unos cuantos caballeros Aquí que están huyendo Creo que solo queda este vivo Ah, no, todavía No sé quién A ver, cuántos enemigos Quedó Quedó un solo enemigo vivo Bueno, ya están ganando Ya le han dado muerto Yo creo Ahí está Pues nada, hemos ganado este combate Y vamos a A ver Esto Vamos a recuperarnos Vamos a volver al level Pero el Kaiser Ha perdido un montón de hombres En esa batalla Por cierto Se ha refugiado en esta ciudad Por cierto Esto no es la O sea Me parece bastante Guay El diseño de esta De ese castillo Bueno, vamos a ver Están planeando Ascediar esto Alguien le ha declarado la guerra Al reino de Gales No le di bien Pero Pomerá Esta El reino de Pomerania Creo que es Han declarado Independencia Aunque está como Apoyado por cinco señores O algo así Es que No sé por qué O sea No sé por qué En este mod O sea Está bien que Los de las Rebeliones Independencias Y tal Le da más Más dinamismo Al juego Pero Es decir Se declaran Muy constantemente Yo creo La verdad Y además Un ejemplo Aquí Lo que es San Sebastián Que Se había declarado Independiente Del reino de Navarra Y el reino de Navarra Todavía no lo ha Reconquistado No entiendo por qué Pero bueno Este ¿Qué es lo que vamos a hacer Aquí Ah Vamos a hacer Un asedio Vamos para allá Vaya No colega Un asedio De noche Colega No Esto es lo peor Esto es el Esto es el Cáncer Vivo Osea ¿Donde diablos Están los muros? Bueno Menos mal Que ahora Aparecen Bastante Más personas Con antorchas Eso Si que me gusta Mierda Me han dado Un flechazo Ah Mirad Los muros Están Enfrente Mio Estoy Estoy ciego El problema Es que no tengo Arco Osea que no puedo Intentar Ni siquiera Darles Desde aquí Me va a tocar Esperar A que lleven La 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 escalera Esa Vamos a ver ¿Dónde coño Tienen la escalera? Es que Bueno Hay muchísima Muchísima Gente Aquí En este Asedio Voy a moverme Creo que vi La escalera Esta Del otro Lado Vamos a ver Vamos a ayudar A Esta Gente Bien Es que No la A ver No la mueven Todavía Ah si Ya Si Si Vamos allá Espera Ya están subiendo Pero Es que A mi siempre Me pasó Una cosa Y no entiendo Por qué Mierda Tío Pero Pero ¿Qué pasó? Pero Me mataron Bueno Estoy demasiado Herido Para la lucha Es que No sé No sé Que me pasa Siempre me matan Así De repente Pues nada No sé También Estuve Pensando Algo Y es Que Estuve Barajando La posibilidad De que O sea Yo Provocar Una guerra Contra Mira Me han Ascendido Milicia local Con Esos son De los Que tienen Los Este Los que Las lanzas Esas Que tienen Una Puntilla Aguda Pero Yo creo Que Lancero Me Llama Más La Atención Entonces Bueno Estaba Barrando La opción De Provocar ¿Cómo Puedo Yo Provocar Una Guerra Contra El Reino De Francia Creo Que Se Puede O sea Que Si Creo Que Se Puede Si Yo Hablo Muy Convenzo Al Kaiser A que Le Declaré La Guerra Al Reino Francia Lo Voy A Intentar Sería Interesante De Ver Ahora Si Estamos En Un Verdadero Asedio Está De Día Y Vamos A Ver Lo Que Hacemos Aunque Están Lanzando Un Montón De Proyectiles Voy A Tratar De Cubrirme Bien Voy A Ver Cuántos Enemigos Hay También Bueno 300 Contra 200 90 209 Vamos A Ver Cómo Sale Esto En Serio Esta Esta Lanza Es Una Puta Mierda No Tengo Una Lanza Más Larga Bueno Lo Que Hay Voy A Esperar Desde Aquí Hasta Que Llegue La La Escalera Esa Al Castillo A Los Muros Y Vamos A Ver Que Tal Sale Esto Esta Garra Ha Estado Bastante Movida Claro Además Es Que El Principado De Colonia Está Justo Al Lado Del Sacro Imperio Es Lo Que Tiene Pero Bueno Muévete Vete Al Campo De Batalla Que Coño Estás Haciendo Ahí A Ver Bueno Lo Primero Es Que No Voy A Subir No Voy A Subir Inmediatamente Tengo Que Esperar Un Poquito Porque Es Que Siempre Me Pasa Que Me Tumban De La Escalera O No Se Que Me Matan Muy Rápido No Puedo Coger Estas Lanzas Yo Por Pero También Lo Que Lo Que Me Gusta Es Que Se Me Ve Como Si Tuviese Un Escudo Que Representa Al Sacro Imperio Eso Es Un Un Añadido Bastante Bastante Bien No Vamos A Dejar Que Esta Gente Suga Primero Y Vaya A Morir Y Luego Voy A Ir Yo Vamos A Ver Porque Fijaos Son Un Montón De Gente Que Están Subiendo Ahora Mismo Ves En Ocasiones Como Estas Si Que Me Gusta Tener Un Arco Pero Solamente En Ocasiones Como Estas Si Como Para Hostigar Al Enemigo Desde Las Afueras De Las Murallas Pero En Realidad A mi Me Gusta Usar El Arco A mi Me Encanta Usar Arco Lo Que Pasa Es Que El Arco De Este Mod Tiene Una Modificación Que Nula Al Menos Para Mi Porque En Otros En En El Bueno En El Mod De Anno Dominic Original Sin Modificio Osea El Clásico No Tiene Osea Tu Coges Un Arco Y Es Bastante Fácil Utilizar La Mira Coño Pero No Puede Ser No Puede Ser Me Me Han Alcanzado Una Flecha Esto No Puede Estar Sucediendo En Serio Lo Cientos De Es Que Es Que No Puede Ser Pues Me Han Aniquilado No Me Lo Esperé Osea Simplemente Me Saque El Escudo Por Unos Segundos Y Me Atravesó Una Flecha En El Cuello Y Ya Esta Maldita Sea Bueno Al Intento Intento De Asedio Que Hay Un Montón De Gente Participando Aquí Es Una Pasada La Verdad Osea Esta Bastante Bien No Se Si Bueno No Se Si Sería Fiel A Como Sería Un Asedio Real Creo Que No Creo Que La Gente Hubiera Sido Tan Tonda De Agruparse Todos Ahí En Fila India Para Morir Pero Bueno Vamos A Salir Una Vez Más Me Han Abatido En Este Asedio Que Les Ha Costado Bastante Bajas Al Sacro Imperio Romano Por Cierto Joder Y Siguen Perdiendo Hombre No Se Cuanta Gente Tienen Definiendo Esta Este Castillo Pero Creo Que Nos Va A Tocar Entrar De Nuevo A La Cedi En Breve En Serio De Dos Mil Y Pico De Tropas Han Bajado A Mil Quinientas Y Siguen Y Siguen Bajando Bueno Ahí Está Como Decía Sabía Que Nos Iba A Tocar De Nuevo Vamos A Ver Tercer Asalto Oh Amigo Otra Vez De Noche Escudo Arriba Inmediatamente Ahora Si Que No Veo Un Carajo No Se A Ver Creo Que Las Murallas Están En Esta Dirección No No A Ver Ah Están En Esta Dirección Ok Ya Puedo Ver Las Antorchas De Esta Gente Allí No Puedo Recoger Yo Esta Antorcha No No Se Puede Bueno Vamos A Ver Denme Paso Voy a Quitar Sacar El Escudo Para Caminar Más Rápido Vamos A Empujar La Escalera Esta Donde Esta Ah Bueno Aquí Esta Voy A Subir De Primero Me La Suda Todo Ya Vamos A Ver Ya Ya han Abierto Las Puertas Dios Voy A Morir No Puede Ser No Espérate No No Tengo Miedo Espérate No Vamos Vamos Para allá Ahora Ahora Que Tenemos Vamos A Morir Con Compañeros Toma A ver Uy Espérate 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 Coño Esto Mierda No No Se Por Que Pasa Esto La Verdad Es Como Si Fuera Que Los Personajes Estos De La IA De Mis Aliados Fuesen Fuesen Inamovibles Osea Como Que Si Yo Como Que Si Yo No Existo En Esta Pendejada Pero Bueno Ya Está Las Estamos Ganando Al Menos A Ver Bueno Es que Ni siquiera Me dejan Hueco Para Subir Ahora Es lo Que Tiene Jugar Con Muchisimas Unidades En El Campo De Batalla Al Menos En Los Asedios En El Resto Del Juego Si Que Es Excelentísimo Pero En Los Asedios Le Veo Que Coge Un Poco Pero Bueno Igual Es Jugable Es Jugable Y Y Puede Ser También Disfrutable Lo que Lo que La vaina es que Bueno En situaciones Como esta Siempre Sería Factible Llevar Siempre Un Arco Para Apoyar Desde Abajo Ya que Es Prácticamente O sea Ya que Podemos Ver Que Es Algo Inviable Subir Porque Porque La IA Te Tumba Así Que Bueno Incluso Se Tumban Entre Se Tumban Entre Ellos Entre Ellos Mismos A Veses Es Algo Que No Debeo Mucho Sentido Yo No Me Imagino O sea No Me Imagino Que Un Asedio Real Medieval Esté Estu Subiendo Una Escalera Para Llegar Hasta Así A Los Enemigos Y De Repente Venga Y Un Aliado Tuyo Te Empuje Y Te Mueras O sea Es Algo Descabellado Pues No Es Que Bueno La cosa Es Que Tampoco Puedo Salir Del Asedio Porque Bueno No puedo Salir Del Asedio A Ver Tengo Que Volver Obligatoriamente Bueno Le voy a dar Esto No hay Tiempo Para Recuper Bueno No sé Vamos A ver Si Ahora Terminan El Asedio Ellos Espero Que No Ahí Está Han Tomado El Castillo Los Del Sacro Imperio Menos Mal Y Voy a Esperar Hasta Mi Próxima Paga Del Mes Que Ya Estamos A 30 De Julio Y Le voy A Pedir Un Tiempo Para Al Emperador Este Para Hacer Algunas Cuantas Cosillas Por Ahí Que Es Alguna Misión Y Pues Nada De Momento Perfecto Están Recuperando En Frankfurt No Puedo Yo Entrar Al Castillo Aquí Vamos A ver Vamos A caminar Por Las Calles No A taberna A ver Que Encuentro Yo En la taberna Por Cierto Cuanto Tengo Dineero Tengo 9000 Denares No Se Donde Yo Saque Tantos Caballos Pero Bueno Perfecto Cinete Mercenario Europeo Una De Estas Pues Nada Interesante Aquí Vamos Para La A Ver A Ver El Mercado Vamos Vamos La Ciudad Donde Esta Ir Al Vamos A Caminar Por Las Calles Y Voy A Ver Que Pudo Es Que Es De Noche No 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 Castillo Que No Encuentro A Interesante Tengo Tengo Algo Con Lo Que Podría Ayudar Un Asunto Con El Que Con El Miserable Malhechor Conocido Como Als De Torn No Se Que Asesino A Uno De Mis Hombres Y Lleva Escapando De La Justicia Desde Entonces No Puedo Permitir Que Continúe Evadiendo Su Castigo Así Que He Puesto Unas Recompensas De 300 Denares Sobre Su Cabeza Amigos Amigos Del Hombre Al Que Mato Creen Que Este Asesino Puede Haberse Refugiado Con Su Gente En Spandout Puede Que Seais Capaz De Apresarle Y Darles Un Merecido Con Lo Cuál Con El Botín De Colocar El Botín Será Vuestro Vamos A Hacer Esta Misión Gente Me Parece Bien Para Despejar Un Poco De Tanta Guerra Eh Pues Vamos A Puedo Un Permiso Ok Vamos A Irnos De Aquí Salir Al Malhechor Este A Ver Bueno Voy Ponerme Uno De Estos Caballos Y Tengo Dos Escudos Escudo Cometa Son Iguales Son Lo Mesmo Puedes A Ver Vamos A Ponerme Esto Antes De Terminar El Capítulo Ya Aquí Voy Ponerme Inteligencia Que Me Subo Inteligencia Me Da Más Punto Aquí Y Voy A Subirme Esto Del Atletismo A Ver No Esta Ah Que Es Lo Tengo En Cero El Atletismo Creo Que Lo Voy A Subir A Dos Me Parece Bien Subirlo A Dos Porque Es Que Soy Muy Lento Corriendo Y Esto Subirlo También Y Nada Soy Nivel 8 Ahora Que Me Estoy Feando Voy A Dejarlos Aquí Espero Que Se A Dejado Y Nos Vemos En El Próximo Adiós